Gracias, muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por participar en este curso internacional. Vamos a empezar con el título de un famoso libro de uranálisis del doctor Fernando Dalet de España. ¿Qué hay de nuevo en algo tan viejo? ¿Qué podemos aprender en un simple análisis de orina? Es lo interrogante que tenemos nosotros los amantes de esta área de uranálisis. Entonces, si es que ustedes están pendientes de las transmisiones en vivo que se vienen dando por Facebook, habrán podido escuchar ya sobre el urobioma o las bacterias que colonizan de manera natural o en forma de protector el sistema urinario. Ojo, también hay la mayoría de las bacterias que conocemos en el laboratorio que se encuentran en orina son patógenas, pero también hay bacterias que no hacen daño al sistema, sino protegen. Y a eso le llaman urobioma o ese mecanismo. En este caso, la pregunta aquí que les muestro es lo siguiente. ¿La muestra de orina es estéril? ¿Por qué esta pregunta? Porque desde la universidad nos enseñaron, bueno, estamos, bueno, en mi caso, ya hace nueve años atrás que salí de las aulas de la universidad, pero nuestros profesores nos decían que la orina, la muestra de orina es estéril, ¿sí? Y nos incentivaban a reportar como patológicas y es que presenciábamos presencias de bacterias. Pero ahora con todos los estudios que se han ahondado aún más con artículos científicos, pues se ha demostrado que no es así. Sí, entonces nosotros como profesionales de la salud y del laboratorio clínico tendríamos que dejar, recomiendo que debemos de dejar de decir que la muestra de orina es estéril, porque no lo es. Y ahora se ha confirmado con esta pandemia de COVID-19, esta terrible enfermedad del coronavirus, que en las muestras de orina también se ha podido encontrar las partes o las estructuras del virus y que han dado como resultados positivos en los procedimientos de RT-PCR. Entonces, con toda esta fuente bibliográfica que tenemos a la mano en este 2020, pues confirmamos que la muestra de orina no es estéril. Así el paciente esté sano, no es estéril. Entonces, vamos a retirar de nuestro vocabulario como primer punto el término de que la orina es estéril. Aquí, si me pueden apoyar por favor con la proyección del video, del primer video, por favor. ¿Giovanni, hay alguien que nos pueda apoyar ahí en la transmisión del video? Sí, nuestros compañeros del Colegio de Bioquímicos nos apoyarían con eso, por favor. No sé si nos estén escuchando. Instituto de Estatalización en Laboratorio Clínico del Perú. ¿Cómo recolectar la muestra de orina? ¿Cómo debo prepararme antes de recolectar la orina? Si toma medicamento, informe a su médico si es necesario la suspensión antes de recolectar su muestra de orina. No debe tener relaciones sexuales 24 horas antes. No debe realizar ejercicio o deporte 24 horas antes. La orina debe haber estado en su vejiga mínimo 6 horas antes de la recolección. Si no es paciente de emergencia, traer la primera orina de la mañana, chorro intermedio. 1. Utiliza un frasco estéril de 100 mililitros o 120 mililitros. 2. Escriba lo siguiente en el frasco. Nombre completo y apellido. Fecha de nacimiento. Fecha y hora de recolección. 3. Lavarse las manos con agua y con jabón antes de obtener la muestra de orina. 4. Realizar el secado de manos con papel toalla. 5. Destape el frasco y no toque su interior. Coloque la tapa boca arriba sobre una superficie plana. 6. Si no está circuncidado, necesitará retraer primero el prepucio. 7. Elimine el primer chorro de orina en el inodoro y ponga de inmediato el frasco de recolección para orinar. 8. Recolecta la muestra de orina dentro del frasco. Retira el frasco cuando la orina alcance un volumen hasta un poco más de la mitad del volumen del frasco. 9. Puede terminar de orinar en el inodoro. 10. Asegúrese de cerrar el frasco correctamente. Lleve de inmediato al laboratorio clínico. 11. Entregar la muestra en área de recepción de muestra de orina. 12. Asegúrese que el personal del laboratorio clínico confirme su nombre y fecha de nacimiento cuando entregue la muestra al laboratorio. 12. Estos son los 12 pasos para la recolección de muestra de orina. 13. ¿Cómo sé si el laboratorio clínico me rechazará la muestra de orina? 14. Si en la etiqueta del frasco, recipiente, no tiene mi nombre completo y fecha de nacimiento. 15. Si en la etiqueta del frasco, recipiente, no tiene fecha y hora en que recolecté la muestra de orina. 15. Si mi muestra está mezclada con agua o contaminada con heces, papel, insecto u otro que pueden afectar los resultados del análisis. 16. Instituto de estandarización en el laboratorio clínico del Perú. 16. Vamos a regresar a las diapositivas. 16. En la parte final vamos a reproducir. Hay otros tres videos más que les voy a compartir, pero vamos a continuar. 16. Con el video, ¿qué es lo que buscamos? 16. Como instituto, nosotros tratamos de fomentar, de poder apoyar a usted en la profesional del laboratorio con las herramientas para que puedan tener a la mano y lo más accesible posible. Por eso es que utilizamos un canal, en este caso de YouTube, donde publicamos y vamos subiendo ahí todos los trabajos que venimos realizando. 16. Claro que todo este trabajo de diseño, de edición, de animación, de poner voz, tiene un costo. Y yo sé que por eso no todos los laboratorios pequeños, medianos o grandes puedan tener el tiempo de poder realizar este trabajo para que ustedes lo tengan de acuerdo a su realidad. 16. Pero lo hemos tratado de hacer de manera didáctica y lo más completo posible en un idioma que el paciente pueda entender de manera rápida. 16. Sin utilizar muchos términos, digamos, de libro. 16. Hemos tratado de poner los términos lo más comprensible para el paciente. 17. Entonces vamos a continuar. 17. Aquí mencionamos las fases de laboratorio que ya conocemos. 17. Analítica, analítica, posanalítica. 17. Pero estas fases nos indican que en cada uno de ellos se ocasionan o se presentan gran porcentaje de errores. En este caso, en la fase posanalítica, ya donde se entrega los resultados, nos dice la bibliografía que hay 18 a 30% de errores. En la fase analítica, de 6 a 15% de errores. Pero en la fase preanalítica, nos indican de 62 a 76% de errores. 17. Entonces nosotros como instituto o como equipo de trabajo en el grupo de estandarización del análisis, no deseamos dejar nuestras vidas o dejar nuestros cargos en el instituto sin haber podido apoyar en reducir estos errores. 17. Porque decir la cantidad de errores es sencillo, ¿no? La mayoría de libros lo comentan, las investigaciones, los artículos científicos todos los años siguen publicando las mismas cantidades. Pero, ¿qué hacemos para poder reducir ese error? Para dejar de decir que se mantiene en 70% el error preanalítico. Entonces, por eso que nos hemos puesto menos a la obra y hemos tratado de realizar estos videos y también algunas imágenes o afiches que lo vamos a mostrar en la parte final. Que ustedes lo pueden usar de manera libre sin que cometan ningún delito por ir contra la autoría ni nada por el estilo. Toda esta información, estos videos y también los afiches donde ustedes van a poner el logo de su laboratorio. Lo vamos a compartir en el grupo de Telegram que le hemos indicado. Que le hemos compartido el link también donde se están subiendo las clases grabadas. Ahí se encuentra el link del Telegram, donde ustedes pueden descargar previamente su celular la aplicación Telegram, que es similar al WhatsApp. ¿Por qué no usamos más el WhatsApp? Porque el grupo de WhatsApp tiene una cantidad limitada de 256 participantes. Y los participantes nada más de este curso son 800, que yo les he logrado contabilizar de manera rápido. Pero en el instituto me han indicado que son mucho más. Así que son 800 participantes que están en este curso. Entonces no podemos tener un solo grupo de WhatsApp para 800. Por eso se ha decidido trabajar en la aplicación de Telegram. El uso es muy sencillo. Lo descargan de Play Store en su celular y le dan clic al link del Telegram que se les ha compartido. O que está también en la página del instituto donde se están subiendo los videos grabados. Ahí, posterior a esta clase, vamos a compartir los archivos que les estoy mencionando. Para tener en claro, cuando hablamos de estandarización, ¿en qué fuente bibliográfica nos debemos basar? Si bien es cierto, hay guías de la CLCI, la más conocida de Estados Unidos, está la guía europea, está la guía japonesa, todas ellas de urbanálisis. La guía de España, la guía de Chile, la guía de Brasil, de Colombia, todas ellas de urbanálisis. Pero cuando hablamos preanalítica, la ISO, que en sí es el organismo de estandarizar procedimientos, así como la ISO 9001 para las empresas donde que indican que tienen todo documentado, también existe la ISO 15189, que es una ISO exclusiva para laboratorio. Con la ISO 9001 nosotros podemos certificar nuestro laboratorio. Si alguien de ustedes tiene, no sé, una panadería, puede certificar su panadería, o sea, que tiene todos los documentos en regla con esta ISO. Pero si queremos ser específicos en normas internacionales de ISO, para laboratorio, es la ISO 15189. La vigente, que está hasta la actualidad, es la 2012 a nivel internacional. Y para Perú, la traducción al español en Perú es la de 2014. La mayoría de países cuenta con una institución de calidad que se encarga de traducir las normativas ISO. En Perú, esa institución se llama INACAL, Instituto Nacional de Calidad. Entonces, en Perú es la versión 2014. A nivel internacional, la ISO 15189, que sería la 2012. Y en la ISO exclusiva para preanalítica, o sea, tenemos la ISO del laboratorio, la ISO exclusiva para la fase de preanalítica. Esa ISO es la 2658, la vigente es del 2017. El año pasado hemos logrado hacer la traducción en el Instituto Nacional de Calidad, de la cual también tengo el agrado de haber formado parte. Hemos logrado hacer la traducción de esta ISO y esperemos que pronto esté como norma técnica peruana, para que puedan tener en español y lo puedan comprar aquí en Perú, en el Instituto Nacional de Calidad. Por el momento, en nuestro país, las ISO no están vendiendo solo en físico. Así que es necesario acudir a la institución y hacer la compra ahí. Si alguien lo quiere comprar por su propia cuenta, estas ISO lo pueden hacer en la página de ISO. La normativa ISO está ahí a la venta. El costo en dólares, si no me equivoco, está en un promedio de 250, 300 dólares. Entonces, entiendo que no es accesible para todos. Y en la traducción peruana, una vez que la norma ISO ya está traducida en nuestro país, aquí el costo en físico, si alguien se apersona al INACAL, le está saliendo un promedio de 30 dólares, que es mucho más cómodo, más accesible. Entonces, ¿qué nos dice esta ISO 2658? Enfocado a preanalítica. Nos habla sobre requisitos y recomendaciones de buenas prácticas para la toma, el transporte, la recepción y el manejo de las muestras destinadas al análisis del laboratorio clínico. Ojo, aquí no está el área de banco de sangre, porque se considera un mundo muy diferente a hematología, bioquímica, oronálisis, inmunología. Banco de sangre se considera, ¿sí? No figura banco de sangre en esta, ¿no? Pero todas las demás áreas sí aplican. Aplicable en los laboratorios clínicos y otros servicios médicos involucrados en los procesos de preanálisis, que incluyen la solicitud de análisis, la preparación del paciente y la identificación como de muestra, el transporte, la recepción y almacenamiento. Ojo, aquí donde menciona preanálisis, está diciéndonos que incluye desde que el médico solicita la muestra, o sea, no desde que se recepciona la muestra de orina, ni tampoco desde que el paciente va a recolectar la muestra de orina, sino desde que el médico hace la solicitud de orina. Antes se le llamaba a esta fase como pre-preanalítica, ¿sí? Pero salió esta ISO en el 2017 y dijo, no, olvidémonos de la pre-preanalítica. La preanalítica va a empezar desde solicitud. Y es así como ya se está manejando la terminología en la actualidad en base a esta ISO. Y ahí está hincapié, ¿sí? No aplica banco de sangre. Entonces, un resumen. Aquí, de la izquierda, vamos a empezar. Bueno, de la izquierda, como yo estoy viendo en la pantalla, para ustedes, será la derecha, supongo, ¿no? Uno, generación de solicitud de toma de muestra. Dos, proporcionar instrucciones a los pacientes. Tres, identificación del paciente. Cuatro, preparación para la toma de muestra. Cinco, toma de muestra. Seis, preparación para el transporte. Siete, transporte de muestra. Ocho, recepción de muestra. Nueve, almacenamiento de muestras no analizadas. Esto es como un pequeño resumen de todo el proceso. Solamente en la fase de preanalítica, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Jamás pensábamos que había tantos pasos hasta el momento de hacer el análisis. Y eso no es todo. Mírense. Este es el resumen de la ISO 2658, ¿sí? Está resumido en este caso de las partes que contiene la ISO, desde el procedimiento empieza a hablar desde el punto número 6, ¿sí? Las anteriores son terminologías, no enfocados en la ISO 9001, pero desde el punto número 6, o desde el requisito número 6, ya empieza a hablar directamente en preanalítica. ¿Qué nos indica en el requisito número 6, o qué nos solicita esta ISO? La infraestructura y las condiciones ambientales. Siete, equipo y suministros. Ocho, prevención y control de infecciones, bioseguridad. Nueve, del personal. Diez, formulario de solicitud. En este caso, esto está enfocado en generación de solicitud de la toma de muestra, ¿no? Y lo respaldamos con el formulario de la solicitud. Once, información para pacientes y usuarios del servicio. Esto lo respaldamos con las imágenes o con los escritos que brindamos a los pacientes, donde indicamos el paso a paso para que recolecte una buena muestra de olina. Doce, identificación del paciente, ¿sí? Puede ser mediante código de barra o si no se tiene código de barra, con el documento nacional del paciente. O otra metodología u otro tipo de identificación que ustedes manejan, otro tipo de codificación. Trece, identificación de las muestras. Catorce, toma de muestra en sí. Quince, integridad de la muestra y la estabilidad, por si es que se va a transportar. Dieciséis, transporte de las muestras. Diecisiete, recepción de las muestras y evaluación. Y dieciocho, almacenamiento de las muestras antes del análisis, si lo amerita. Diecinueve, satisfacción del cliente. Veinte, identificación y control de no conformidades. Veintiuno, indicadores de desempeño. Veintidós, documento y registros. Todo esto es lo que nos habla la ISO 2658 del año 2017. De manera resumida. Ahora, si todo ello lo llevamos al área de neuroanálisis, tenemos este gráfico o este esquema. O es en este caso donde vamos a empezar desde la generación de solicitud de análisis. ¿Sí? Luego pasamos a brindar la instrucción al paciente. La generación de solicitud de análisis lo va a hacer siempre el médico. ¿No? En algunos casos, en algunos países, los médicos también brindan las instrucciones. Pero en Latinoamérica es difícil encontrar un médico que brinde las instrucciones al paciente. ¿Sí? Porque están con la hora. Entonces, ahí tenemos que siempre poner un personal que brinde la información lo más adecuada al paciente, lo más entendible posible. Recolección de las muestras por el paciente. En este caso, esta es una de las partes más importantes de cómo va a obtener el paciente la muestra. Y luego, de acuerdo a este punto, va a determinar si es que la calidad del resultado es buena o no. O si es que se apoya o no para lo que el médico está sospechando. ¿La muestra se transportará inmediatamente? ¿Sí o no? Si es que no, acá pueden utilizar la opción de refrigeración de la muestra. Ojo, luego explicaré por qué no recomendamos, ¿no? Pero sí vemos que muchos se ven obligados a refrigerar la muestra porque no la procesan inmediatamente. Transporte de la muestra, recepción de la muestra y ya pasar a la fase analítica. ¿Sí? Consideración de solicitud de análisis. En este caso, ¿en qué situaciones clínicas se debe realizar el uroanálisis? ¿Cómo debe ser el formato de solicitud? ¿Qué información debe brindar el laboratorio a los que generan la solicitud de análisis? Debemos considerar bien estos tres puntos. ¿En qué situaciones clínicas se debe realizar un uroanálisis? O sea, debemos ser conscientes que las patologías que se están buscando no solamente pueden ser por daño renal, sino también en casos de hipertensión, enfermedades reumáticas, toxemias en el embarazo o efectos adversos por los fármacos. Entonces, es muy importante determinar el pH de la orina y la densidad porque los médicos en base a ello van a determinar el tratamiento para poder eliminar o no algún tipo de fármaco que estén usando en ese paciente. En la ponencia anterior del químico Carlos ya explicó sobre la importancia de utilizar equipos especiales para el reporte del pH y no confiarnos en las tiras de orina porque varían mucho en el resultado. Incluso si alguien de ustedes, de los participantes, ha visitado Alemania, en Alemania no manejan estas tiras de orina que nosotros manejamos de 14 parámetros o de 11 parámetros o de 10 parámetros porque ahí tiene la almohadilla para determinar el pH, sino que utilizan unas tiras especiales solas para pH. Es una tira donde el cuadrito solamente tiene para medir pH. Entonces, la enfermera entrega en la cabecera de los pacientes estas tiras para pH y el paciente mismo en la mañana, en la primera orina que recolecta, hace el control del pH y va anotando en un cuaderno o en una hoja que le brindan al paciente, a cada paciente. Sin el apoyo de otro profesional de la salud, solamente le indican al paciente cómo lo tienen que hacer. Y listo, y el paciente es consciente, toma conciencia de la importancia de ese análisis. En el caso del formato de la solicitud, nuestra propuesta como Instituto de Estandarización en el Laboratorio Clínico del Perú es este modelo. Entonces, nosotros recomendamos que puedan utilizar ustedes este tipo de modelo. Ponen aquí el logo de su laboratorio, la dirección, el teléfono, para los datos que puedan rellenar al paciente, el sexo, el número de DNI, los signos clínicos son muy importantes que nos pueden ayudar en este caso a poder determinar o a ver si es que coincidimos o no con la enfermedad que se está buscando, del cual el médico sospecha. El tipo de muestra es muy importante, aunque ustedes consideren que es irrelevante el tipo de muestra, debe ir detallada. Si es orina, la primera orina de la mañana, o si es una orina cronometrada, o si es una orina de, en este caso, no es la primera orina de la mañana, sino la segunda, la importancia también ya en la clase anterior se mencionó por qué. No es lo mismo para hacer un examen completo de orina normal de rutina que si se está buscando hematíes dismórficos o estudio de celularidad. Sitio anatómico de origen, parece irrelevante, pero si es que uno tiene solamente un frasquito de orina, no sabe si es que es punción suprapúbica o si es de catéter o si es que ha sido por una expulsión natural. Entonces es muy importante saber el tipo de muestra de orina, porque si es una punción suprapúbica, o sea, tú ves bacterias en la vida, vas a pensar que puede ser normal, por más que estemos hablando de que los artículos científicos hablan del neurobioma, que hay bacterias que sí nos protegen y no son patológicos, pero si es una punción suprapúbica, y ves bacterias, obligado, ya ese es el grano, para poder tratar y, en este caso, apoyar el tratamiento inmediato al paciente. Entonces, pero vemos en nuestras visitas a los laboratorios clínicos que no se toman en cuenta estos pequeños detalles, por lo cual recomendamos y hacemos hincapié en esto. La fecha de la solicitud, la fecha de la toma de la muestra, el código de laboratorio, la fecha de nacimiento del paciente, porque muchas veces, si pones, que te pongan edad, a veces el paciente acaba de cumplir 31 el mes pasado y él sigue poniendo 30. Entonces, para evitar ello, se pide fecha de nacimiento, para saber la edad exacta del paciente. El número del contacto es muy importante para poder preguntar, porque a veces en el área de toma de muestras no le preguntaron si es que tiene alguna patología, alguna operación, está consumiendo algún medicamento. Si ven que no tiene esos datos, se puede preguntar al paciente directamente. Yo sé que muchos consideran que es una pérdida de tiempo, pero si queremos mejorar la calidad de nuestros resultados, vale la pena. Cada información que esté en la solicitud, vale la pena. El nombre del médico solicitante, para poder hablar también con el médico, o si es que el médico no ha indicado los signos clínicos, para poder hacer la consulta. La mayoría tienen ya sus historiales. La mayoría de los médicos o las enfermeras manejan los historiales de los pacientes. La hora de toma de muestra es muy importante. La hora de la recepción de la muestra es muy importante. Entonces, no es lo mismo a la hora que el paciente obtuvo la muestra, y a la hora que llegó la muestra al laboratorio clínico, no es lo mismo. Nosotros hablamos y nos matamos indicando de que la muestra de orina debe ser procesada dos horas antes. Lo tenemos ya en el cerebro en automático. Si vemos muestra de orina, nuestro cerebro debe ser procesada dos horas antes. Pero, ¿qué pasa si es que trabajas en un hospital donde tienen mínimo 150 muestras diarias? Y el paciente, 150, entregó su muestra de orina en el área de recepción de muestra de orina a las 9 de la mañana. Pero él no recolectó a las 9 de la mañana. Él estuvo haciendo su cola ahí dos horas para dejar su muestrita de orina. Él lo recolectó a las 5 de la mañana, o a las 7 de la mañana. Entonces, ¿dónde están nuestras dos horas para procesar la muestra de orina? Porque si yo considero, desde que llegó la muestra de orina a recepción, desde ahí, mis dos horas para procesar, entonces debemos corregir ello. Debemos corregirlo. Entonces, es muy importante saber al paciente a qué hora obtuvo la muestra de orina. Porque luego, estamos indicando que las tiras no detectan muy bien o están detectando mal, ¿no? Porque la tira sí reporta hemoglobina o sangre, presencia de sangre. Y cuando vemos en el microscopio, pues no hay ni un hematía. Entonces, es muy importante saber a qué hora recolectó el paciente. Y de preferencia que el paciente, los que vieron el video, vamos a pasar a otros videos similares más adelante. Pero los que vieron el video, en el video hacemos hincapié que el paciente indica, solamente tengo aquí una tapita de orina, pero indique en el frasco de orina el rótulo. O sea, en el rótulo indique la hora de recolección. Entonces, con ello, nosotros podemos darnos una idea, más o menos, del tiempo en que nos estamos demorando desde que salió la orina de la vejiga del paciente hasta que emitimos el resultado. Somos conscientes de que es difícil llevar este registro, pero es necesario. Si queremos mejorar la calidad de resultados en uroanálisis, es necesario. Información que debe facilitar el laboratorio clínico. A. Información necesaria para la selección de los análisis. B. Información con respecto a la preparación del paciente. C. Información relativa a la toma o recolección, manipulación y transporte de las muestras. D. Información necesaria por el laboratorio. E. Instructivo procedimiento para la transcripción de los datos del paciente. Todas estas características deben de estar en el afiche que ustedes desean mostrar al paciente o en el texto que ustedes entregan al paciente para que obtenga una muestra correcta. Entonces, para brindar las instrucciones al paciente. ¿Qué información debe entregarse al paciente? ¿Cómo debe prepararse el paciente? ¿Qué debe decir en las instrucciones? En las instrucciones, el tipo de muestra es importante detallar, ¿sí? Porque no es lo mismo al examen general de orina que el estudio de, en este caso, de hematíes dismórticos que se desea realizar. ¿Sí? O estudios, en este caso, citológicos que se desean realizar a la muestra de orina. Debemos indicar el tipo de muestra. Y de acuerdo a ello, hacer el texto o el afiche que se desea orientar al paciente para su correcta recolección. ¿Qué información debe agregar al instructivo de recolección de muestras de orina? Las características del instructivo. Este es un formulario para que ustedes mismos se evalúen si tiene o no tiene el texto o la imagen que ustedes brindan al paciente. ¿Su afiche se enfatiza en el lavado de manos y limpieza en general? ¿Sí o no? ¿Indica al paciente que identifique el plasco de recolección con sus datos? ¿Sí o no? ¿Cuenta con instrucciones escritas físicas o electrónicas que contienen ilustraciones que describan el procedimiento? O sea, ¿ustedes tienen estas instrucciones disponibles en su laboratorio? ¿Sí o no? ¿Cuentan con instructivo diferenciado para varón y para mujer? ¿Sí o no? ¿Indican asegurar o cerrar bien la tapa del frasco de la orina para evitar derrames? ¿Sí o no? ¿Indican el lugar de recepción de muestra de orina? ¿O solamente le dicen cómo debe recolectar bien, pero no le dicen dónde tiene que entregar su muestra de orina? ¿Indican los horarios de recepción de muestra de orina o cuando el paciente llega a 10 de la mañana, le dicen no, solamente recibimos hasta las 9? ¿Indican el volumen de muestra aceptable? ¿Establecen las características que debe tener el recipiente de recolección? ¿Establecen los tipos de conservantes que ustedes van a usar en el laboratorio clínico para determinados estudios de diferentes analitos? ¿Auro cultivo? ¿Indican evitar la administración de antibióticos al paciente antes de la recolección? ¿Cuentan con instrucciones para el transporte de muestra? Puede ser que indiquen bien al paciente cómo recolectar la muestra. Pero si él recogió la muestra o recolectó su muestra a las 5 de la mañana, le indican cómo debe de transportar desde su casa hasta el laboratorio. O permiten que los pacientes anden a la mano la muestra o el frasquito de orina. Después de la luz. ¿Cuentan con los criterios de laboratorio para aceptar y rechazar las muestras? Ojo, si ustedes cuentan con estos criterios, previamente han tenido que brindar toda esta información al paciente, porque tampoco se trata aquí de decir, bueno, yo tengo en mi laboratorio mis criterios de aceptación y de rechazo de muestra y me paso rechazando todas las muestras en el día y no hago hincapié en orientar a los pacientes. Hay que tener mucho cuidado. Las características del instructivo, en este caso que les mencioné, si realizan la recolección en casa, colocar el frasco de orina recolectada en una bolsa como mínimo, si es que van a analizar algún analito que necesita refrigeración, indicar al paciente que refrigere la muestra, si no va directamente al laboratorio después de la recolección. Mucho cuidado con usar este término, porque si es que ahora ustedes están diciendo a los pacientes, refrigere su muestra, si no la va a traer de inmediato, les mencioné y ya lo habrán escuchado en otras ponencias, que con el COVID-19, o sea, se ha detectado en muestras de orina, se ha detectado su presencia en muestras de orina. Entonces, no podemos nosotros indicar al paciente que ponga su frasquito de orina junto a las verduras, junto a la carne, que luego toda la familia va a estar consumiendo o las frutas que están en la refrigeradora. Entonces, debemos de orientar al paciente que haya esta conservación de la manera más correcta. Por lo cual, en la actualidad, nosotros no recomendamos tampoco la refrigeración, no solo por el tema de COVID, sino por la precipitación de los cristales. Tratamos de hacer hincapié en los laboratorios que vamos visitando, que soliciten que la muestra lo lleve al paciente lo antes posible, lo más inmediato que pueda hacer. Ni bien recolecta al paciente su muestra de orina en casa, o si es un adulto mayor y hay alguien de la familia que pueda llevar la muestra de orina directo al laboratorio, lo tiene que hacer. Pero no recomendamos por nuestra parte la refrigeración de muestra de orina. Y también aconsejo a ustedes que traten de reducir al máximo la refrigeración y que se procesen las muestras de orina lo antes posible. Y darle esa misma orientación al paciente. Resaltando, indicándole que puede haber resultados erróneos si es que no trae la muestra lo antes posible. Motivos de rechazo de la muestra. Para indicar los motivos de rechazo de la muestra al paciente, no se debe hacer cuando ya nos trajo la muestra de orina. Es antes. Cuando se hace la orientación, ahí se debe indicar los motivos de rechazo o los criterios de rechazo. Como vieron en el video, los que se están uniendo recién, igual vamos a proyectar otro video similar para poder tener mejor el panorama. Sabemos que hay diferentes tipos de muestra. No es lo mismo recolectar la muestra de orina de rutina que el de 24 horas. Y cada uno de ellos debe de tener establecido sus propios casos. ¿Cuáles son las técnicas de recolección de orina? ¿Qué características debe tener el flasco de recolección? En las técnicas están el de chorro, el de chorro medio, la más conocida, la primera orina de la mañana. Ojo, si son para estudios de eritrocitos dismórficos, se recomienda la segunda orina de la mañana. También chorro intermedio. También están las punciones. En este caso, también están los capéteres. La punción más conocida como aspiración suprapúbica. Y en los bebitos, en los bebés, también está la bolsa de recolección pediátrica. La guía de las LCI hace énfasis las características de los frascos para la muestra de orina. Deben ser limpias a prueba de fugas, o sea, que tengan un cierre hermético, porque hay muchos frascos que no se cierran bien. De preferencia, recomendamos que el laboratorio debe entregar estos frascos porque ustedes manejan bien las especificaciones técnicas de estos frascos. Antes que compren cualquier frasco inadecuado en la calle, o que usen algún recipiente de casa, que el laboratorio debe entregar o debe cubrir en sus costos cuando el paciente paga un laboratorio particular con un examen de orina. O si es un hospital, también traten de dar este valor agregado a la logística y que es necesario que el laboratorio entregue al paciente este frasco, que cubra en los costos o que aumenten el costo del frasco. El frasco debe ser inerte a los componentes de la orina, el frasco o el tubo debe ser estéril, la abertura redonda mínima de 4 centímetros, el volumen de al menos 50 mililitros y la etiqueta de al menos, pero lo idóneo es de 100 a 120 mililitros que es el frasco. ¿Sí? Y hacemos hincapié a estos frasquitos con sistema de transferencia. En la actualidad con esta pandemia aún mucho más. Hay que usar estos frasquitos con sistema de transferencia que son con sistema vacío. Aquí tengo una de estas tapitas. ¿Alguien que me pueda confirmar si es que me están viendo por la cámara o no, por favor? Te vemos, Roberto. Gracias. Nos estoy mostrando aquí una tapita de un frasco como en la imagen, solo que en la imagen está ahí de color azul. Aquí tengo la tapa de un frasco de orina, esto es de color amarillo. ¿Sí? Estos son los dos tubitos más famosos que se usa en el laboratorio clínico para el análisis de orina. Tenemos los tubos cónicos y tenemos estos tubos con fondo redondo. De manera personal, si me preguntan cuál es mejor, yo digo el tubo cónico. ¿Sí? Aquí en el, perdóneme, el tubo de fondo redondo. ¿Por qué no el tubo cónico? Porque muchas veces el centrifugado queda adherida en esta base en esta base cónica. En cambio aquí no. Aquí es más fácil que se desprenda en este tipo de fondo redondo y se pueda trabajar menos, homogenizar bien el, el centrifugado o el, en este caso el precipitante o el pellet y luego dispensar en la lámina. Estos tubitos entre el cónico y el de fondo redondo también hay cónicos con sistema al vacío. Pero el que recomiendo es el de fondo redondo. Aquí ya está con agua. En este caso imaginemos que está el rasco de orina, esta es la tapa, este tubito vacío se inyecta aquí en la tapa y la orina sube por vacío, por presión. Similar a extraer una muestra de sangre en el brazo, pero estos estos tubitos están adecuados o están diseñados para muestras de orina. Entonces, si es que tenemos muestras para urocultivo, el paciente ha orinado o ha recolectado en este tipo de frasco con este tipo de tapita, al laboratorio llega y lo único que hacemos es inyectar el tubo y nos quedamos esto para el área de uroanálisis y este frasco va para urocultivo. Ahora, por el tema de la pandemia, para evitar contactos, igual, también, inyectamos, nos quedamos con el tubito y suficiente con este tubito para poder hacer todo el procedimiento. Transporte de muestras de orina, conservantes y refrigeración que se vienen usando en el laboratorio. todo ello para qué sirve para poder manejar las variables de la muestra de integridad, de estabilidad y estabilización. Integridad de la muestra con el fin de evitar comprometer la integridad de la muestra se debe garantizar los siguientes los materiales de recolección, el volumen correcto de las muestras, el volumen correcto del aditivo que estén usando para su conservación, los contenedores si es que ya compran estos tubitos con sistema de extracción al vacío también ya viene con en este caso con ácido bórico viene con ácido bórico pero no todos están con ácido bórico y sin ácido bórico que permite el ácido bórico evitar la reproducción de las bacterias es lo único no las mata muchas veces se ven en los mercados que en los puestos estos famosos que dicen para matar los hongos te venden en polvito en bolsitas de polvito te venden el ácido bórico es una mentira porque no no mata lo único que hace es inhibir inhibe el crecimiento nada más de las bacterias no las mata y es por eso que es un buen aditivo un buen conservante para realizar procedimientos de un análisis al inhibir el crecimiento si es que hay bacterias lo que estamos haciendo con este aditivo es evitar que se consuman por ejemplo la glucosa que las bacterias se consuman la glucosa y poder reportar de manera adecuada si hubiese presencia de glucosa o no en la muestra de orina se debe brindar instrucciones no solo para recolección de la muestra también para las precauciones que deben seguir en el transporte de la muestra entonces si tenemos un examen completo de orina o un examen general de orina más un oro cultivo lo ideal es usar este tipo de recipiente que está aquí como les mostré de tapa varía con estos tubitos pero de fondo redondo primero procesar el oro cultivo o alicotar la muestra está aquí como pregunta lo primero sería ya les mencioné ahí con el ejemplo sería alicotar la muestra y luego se envía el frasco directo al área de oro cultivo para que se procesara y se hacen oro cultivo o sea es necesario hacer el sedimento diría obligado a hacer la lectura del sedimento pero con continuación de grana en el área de microbiología la estabilidad son las condiciones que pueden afectar a la estabilidad de la muestra para el análisis que incluyen el metabolismo de las células sanguíneas evaporación en este caso de algunas sustancias químicas o reacciones químicas descomposición o crecimiento excesivo de los microorganismos los efectos de la luz de difusión de gas o contaminación al tiempo o la temperatura o fugas que pueda haber del derrame de la muestra a ese término se refiere estabilidad estabilización en este caso ya a los aditivos necesarios que se van a necesitar si necesita someterse a procesos de estabilización antes de ser transportados a laboratorios de análisis si es que necesitan o no poner un conservante ejemplos de estabilización incluye centrifugación para separar el suero del componente celular de una muestra de sangre la preparación del frotis de sangre en el caso de las muestras de hematología y almacenamiento de las muestras a una temperatura específica en el caso de los hemogramas el laboratorio receptor de las muestras deberá especificar qué muestras necesitan necesitan de estabilización y cuánto tiempo estas muestras se pueden almacenar antes de realizar la estabilización esta información se pondrá a disposición del personal que realiza actividades de estabilización ejemplo si ustedes reciben muestras de laboratorio que les deriva no puedes rechazar una muestra para continuar con el ejemplo de un hemograma porque el laboratorio está utilizando tubos con EDTA K3 indican que tomaron la muestra a las 10 de la mañana y llegó a tu laboratorio a la 1 de la tarde 10 de la mañana a 1 de la tarde ya pasaron 3 horas y que indica para el EDTA K3 que solamente te conserva bien los hematíes dos horas no le puedes decir muestra rechazada porque ya pasó más de dos horas si es que no le has brindado esa información si es que como laboratorio a los laboratorios pequeños que te están derivando o a otros laboratorios que te están derivando le has dado las indicaciones le has indicado que el EDTA K3 conserva los hematíes solamente dos horas de manera normal pero el EDTA K2 conserva hasta cuatro horas de manera normal la estructura del hematíe si no le has brindado esa información no puede rechazar las muestras así por así ahora si es que el laboratorio te indica que su proveedor se ha quedado sin stock de tubos de lilas con K2 y solamente hay en el mercado K3 entonces la solución es que te envíen láminas extendidas ya secas y aún así si tuvieran K2 lo mejor aquí como el ejemplo indica está claro es que te envíen ya las láminas preparadas secas listas para teñirlas que te envíen listas porque ya las láminas se hacen al momento de la toma de la muestra nada más en ese instante y ahí ya vas a tener la estructura adecuada de la hematía por más que en el equipo te salga con constantes corpusculares alteradas en caso de neuroanálisis pasa similar o sea si es que las muestras no son procesadas a tiempo los analitos son alterados para evitar esta alteración de los analitos debemos de de procesar las muestras en el tiempo adecuado y si no se va a procesar en el tiempo adecuado debemos de utilizar un aditivo que nos ayude a conservar las muestras de todas las que existen el ácido bórico se reconoce como como un aditivo digamos idóneo pero tampoco es el 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 que se debe usar para todas las muestras lo ideal es procesar las muestras antes de las dos horas antes de las dos horas considerando desde que el paciente obtuvo la muestra no desde que llegó la muestra al laboratorio sino desde que el paciente recolectó la muestra y en el transporte de la muestra pues ustedes transmitan por favor a sus colegas que jamás pongan las solicitudes junto con las muestras porque en este caso por ahí si es que hay algún tubo o alguna muestra de brina que está mal tapada perdimos la solicitud perdimos la hoja y al final no sabemos que le están pidiendo al paciente y por motivos de bioseguridad también no pueden transportar las solicitudes de muestra junto con las muestras este es un mal ejemplo en el transporte de las muestras se dispondrá de procedimientos para el embalaje y transporte de muestras ustedes como laboratorios en este caso con que tienen la intención de mejorar el área de un análisis o sea deben de contar con este procedimiento procedimiento para el transporte de muestras y que debe contener este procedimiento el objetivo y el alcance por ejemplo el objetivo de escribir las instrucciones operativas que se adoptan durante el transporte de muestras en contenedores el alcance las siguientes instrucciones de uso deben ser aplicadas para el transporte de muestras de pacientes de rutina pacientes hospitalizados y pacientes de emergencia entonces tenemos aquí recipientes para muestras de orina para examen completo de orina para muestras para microbiología y muestras de líquidos biológicos se debe detallar en este documento el tipo de frasco que se está usando y si es que se cambia de frasco o de marca igual se debe crear una nueva versión de este documento entonces ¿cuál es la forma ideal de transportar la muestra? no solamente es de la casa del paciente al laboratorio sino también del área donde se recepciona la muestra hasta el ambiente donde se procesa la muestra tan solo ese simple recorrido por más corto que sea y esté dentro de mi institución debe ser transportada de manera correcta y ahora con la pandemia aún más no debemos permitir que nos derrame ninguna muestra los tubos de sangre por ejemplo se transportan en los racks en los racks adecuados que no estén bailando los tubos en el interior en este caso los contenedores de las muestras de orina igual si bien es cierto tiene su propio recipiente primario que es el frasquito de orina debe haber un recipiente secundario por si es que he cerrado mal alguno de esos frascos y no me contamine todas mis muestras de sangre sino solamente en la parte interna de este embalaje secundario pueda contaminar más no todo y están ahí los protocolos de la Organización Mundial de la Salud ya bien detalladas en su manual de bioseguridad si van a hacer el envío de una muestra de orina a otra ciudad o a otro país con incluso con con relación de números específicos indicando de que es un material biológico con riesgo biológico de estos tres cuál cuál es el mejor el que indica la flechita aquí poner las muestras de orina en sí el frasco de la muestra de orina es el frasco primario pero debe haber un embalaje secundario siempre y luego recién poner en la cajita de tecnopor ya ahí si ustedes desean poner con hielos o no dependerá de los análisis que van a hacer y del protocolo que su laboratorio va a determinar a usar para conservar en este caso la estabilidad de la muestra con los ejemplos de lo que no se debe hacer o sea que no debe haber cajas de transporte con solicitudes dentro de las cajas de transporte eso no se debe hacer ¿sí? si van a enviar a otra ciudad las solicitudes deben estar pegadas afuera pero no junto con las muestras salvo que lo pongan dentro de algún tipo de sobre plastificado sellado ¿sí? si alguna muestra tuviera un derrame no se pierda ninguna información de los pacientes el monitoreo de calidad en laboratorio debe ser permanente y consideramos que la fase de preanalítica es lo que debemos dar mayor énfasis si queremos mejorar la calidad de nuestros resultados el transporte de muestras deberá ser monitoreado para asegurar que se transporte de manera correcta dentro de un marco de tiempo apropiado para los análisis solicitados dentro de un intervalo de temperatura especificada si es que ustedes así lo consideran para recolección y manipulación de muestras y conservaciones designadas para garantizar la integridad y estabilidad de manera que asegura la integridad de la muestra y asegura en este caso al que transporta la muestra debemos de proteger a ambos no solamente la muestra sino también al que transporta la muestra y las personas que nos rodean en el día a día la temperatura aunque la temperatura el almacenamiento varía según los diferentes analitos para la mayoría de las muestras se recomienda entre 2 a 8 grados debe evitar la temperatura por encima de 35 grados esto va a ser difícil en las ciudades de las zonas costeras o que tienen playas porque están a una temperatura digamos de 30 a 35 o más de 35 acá en el Perú hay ciudades que superan los 35 grados centígrados y hace un calor fuerte entonces esos laboratorios obligados deben de contar con aire acondicionado mínimo no solamente para conservar las muestras de una óptima calidad sino también para proteger sus equipos del recalentamiento si tienen equipos automatizados para orina aún aún más o sea debe haber aire acondicionado obligado si no si no embala correctamente debe virar el transporte de la temperatura inferior a hasta a 0 grados centígrados ya que puede causar alteraciones celulares las muestras de orina se deben enfriar en caso de que deba realizar una prueba de microscopía así como las mismas determinaciones químicas específicas conocer las especiaciones técnicas del tubo a usar para el transporte de las muestras de orina les he mencionado también las características del frasco la CLCI en la página 12 menciona lo siguiente en el 6.1.5 los conservantes y almacenamiento de muestras realiza el análisis de orina dentro de dos horas no hay una duración acordada para la representación como técnica de conservación si se utilizan sistemas de conservación de orina primero deben evaluar deben ser evaluadas por el laboratorio ojo cualquier conservante que se puedan usar para las muestras de orina deben ser evaluadas está bien acuérdense nuestro trabajo no es decirles a ustedes hagan hagan sin que nosotros les indiquemos cómo deben hacerlo estamos muy agradecidos por la participación de ustedes por el interés de ustedes en mejorar esta área y fruto de ellos es su inscripción y que estén a estas horas de la noche aquí acompañándonos hasta el 11 de noviembre este curso entonces acá ustedes pueden preguntar ¿y cómo evaluamos los sistemas de conservación de orina en el laboratorio? ¿sí? entonces aquí vamos a detallar paso a paso cómo ustedes pueden evaluar o cómo pueden ustedes hacer este monitoreo al conservante que desean usar ¿sí? deben establecer un protocolo qué tipo de conservante es según al fabricante si es que van a usar un conservante para citología para estudios de células en orina para examen químico o sea sólo para la tirita de orina de 10 de 11 o de 14 parámetros o quieren un conservante para urocultivo ¿qué es lo que van a evaluar? tienen que tener definido ello la naturaleza química del conservante es ácido bórico es ácido fórmico es etanol o etanol con polietil glicol o son soluciones de formaldehido o es ácido bórico tamponado o es otro acuérdense no existe un conservante ideal que quede claro que quede claro por eso vamos a insistir en que procesen la muestra de harina lo antes posible ¿qué debe mantener el conservante? la integridad de la muestra la estabilidad y la estabilización antes del estudio brindar las correctas instrucciones al paciente sobre la recolección de la muestra de orina esto debe estar en el protocolo definir la muestra adecuada para el estudio como el volumen si es que va a ser la primera orina de la mañana la segunda o es una orina cronometrada porque hay médicos que pueden determinar por alguna enfermedad que quieren la orina a determinadas horas quiero orina de las 8 de la mañana quiero orina del mediodía quiero orina a las 4 de la tarde va a defender el protocolo para las muestras de orina para el análisis que se va a realizar incluir muestras con características patológicas el consentimiento informado en este caso es cuando el paciente nos trae la muestra de orina ya se considera que es un consentimiento informado en el análisis de toma de muestra de sangre cuando el paciente estira el brazo para aceptar que le tomen la muestra a eso se considera que un consentimiento informado por parte del paciente a diferencia de una prueba de un VIH que no es que te estire el brazo nada más no significa que te esté aceptando sino que tiene que firmarte un documento que sí te está autorizando para que le hagas esa prueba entonces hay analitos que sí son más rigurosos que otros como el en este caso los test de cocaína y marihuana que hacen en orina también es un documento que debe estar previamente firmado el protocolo análisis recibir las muestras en frasco sin aditivo procesar dentro de la hora después de la recolección de la muestra alicotar las muestras todo esto detallado en el protocolo ¿cuántos tubos necesitas? mínimo 5 tubos con aditivos de muestras de orina homogenizadas de acuerdo a lo que indica el fabricante para no cometer ningún error y guardadas a temperatura ambiente de 20 a 25 grados si tienen el aire acondicionado a menos 18 a ese día lo suben a 20 5 tubos sin aditivo ojo 5 tubos con aditivo y 5 tubos sin aditivo y en los tubos sin aditivo lo único que van a aplicar es la refrigeración la refrigeradora mismas muestras en 5 tubos con aditivo y otros 5 tubos sin aditivo van a van a evaluar aquí el conservante y van a evaluar la refrigeración ¿cuál de ellos les ayuda mejor en su laboratorio de ustedes? no de lo que dicen los otros países no lo que dicen todos los demás artículos sino en el laboratorio de cada uno de ustedes cuál funciona mejor ¿sí? y luego ¿qué se va a hacer con estos 10 tubitos de orina? se van a analizar cada qué tiempo a las 4 horas a las 8 horas a las 12 horas a las 24 y a las 48 horas dependiendo para qué lo quieren este aditivo si son para analitos de bioquímica pues con con las tiras de bioquímica ¿no? alicotando las muestras en diferentes tubos van van midiendo los analitos a diferentes horas ojo aquí no vamos a sumergir la tira de orina ojo ¿no? y vamos a homogenizar la tira de orina y con una pipeta vamos a dispensar sobre cada parámetro ¿sí? homogenizando de manera correcta como lo indica el fabricante ¿sí? y dispensar sobre cada parámetro porque ya si sumergimos la tira ya vamos a contaminar la muestra ¿sí? entonces para evitar cualquier alteración hay que tener los pasos hay que reducir los riesgos al máximo ¿no? entonces sería dispensar sobre sobre cada parámetro para dispensar en una almohadilla vamos a necesitar mínimo este de 5 a 10 microlitros sobre cada almohadilla ¿sí? dependerá de la marca para que ustedes vean cuántos microlitros es necesario para cada almohadilla y de acuerdo a ello absorben con una pipeta y dispensan sobre cada almohadilla en diferentes tiempos 4, 8, 12, 24 y 48 horas si ustedes ven que la refrigeración tiene el mismo resultado que el aditivo ¿para qué comprar un aditivo? usen la refrigeración ¿no? si ustedes ven que el aditivo nos da mejores resultados y reproducibles en diferentes tiempos hasta las 48 horas y la refrigeración solo me conservó ese analito hasta 4 horas entonces vale la pena invertir en el aditivo ¿sí? en resultados hay que poner las estadísticas de los resultados cuántos nos han salido para cada analito describir cuáles son las diferencias en cada uno de esos tiempos cuánto es el pH del tubo 1 a las 4 horas cuánto es el pH del tubo 1 a las 8 horas cuánto es el pH del tubo 1 a las 12 24 y 48 horas y así lo mismo para gravedad específica para proteína para bilirubina glucosa urinógeno cetona para todos ellos detallar en cada tiempo ¿sí? los nitritos podría ser que por ahí se lleven la gran sorpresa de que estuvo saliendo negativo negativo y a las 48 horas hizo positivo tienen que experimentar ustedes mismos ustedes mismos tienen que poner en práctica en este caso la evaluación para que puedan ver si lo que están comprando les va a servir o no ¿sí? los resultados se comparan en el análisis inicial o sea al primer resultado todo esto se compara al primer resultado que ha sido procesada la muestra de orina antes de las 2 horas y de ahí se aplican las demás horas de las 4 a las 8 a las 12 a las 24 a las 48 y igual también en los elementos celulares si es que si es que hay presencia si es que se elizan o no y este es un formatito pequeño que igual ustedes lo pueden usar vamos a tratar de subir los PPTs en la página donde están donde se están subiendo los videos grabados para que ustedes lo puedan descargar fácilmente en la estadística se usa para este caso índice capa el índice capa debe salir menor a 0.80 no nos hagamos un mundo si no dominamos las fórmulas si no es necesario aprender y tener el dominio de la matemática para poder aplicar esta fórmula ya los cuadros de Excel nos ayudan fácilmente para poner datos nada más y nos da el resultado si es que es menor o mayor de 0.80 para índice capa en este caso recepción de las muestras vamos a pasar a recepción de las muestras cuáles son los criterios de rechazo de la muestra qué características debe tener el frasco para la recolección que ya lo vimos anteriormente acordémonos de que nuestro objetivo es disminuir la tasa de error de no seguir diciendo ay el 70% es error en preanalítica sino qué hacemos contra esa información que tenemos cómo la reducimos entonces tenemos acá los procedimientos de recepción evaluación procesamiento y almacenamiento para todo tipo de muestra en nuestro laboratorio debemos de tener estos documentos la recepción de la muestra se requiere que las muestras sean trazables inequívocamente mediante el formulario de solicitud y etiquetado de un paciente identificado el formulario de la solicitud debe estar con un código del paciente que no nos permite equivocarnos de paciente y no entreguemos el resultado de uno a otro la muestra debe estar etiquetada correctamente si no tenemos etiquetadoras pues rotuladas de manera correcta legibles todo ello antes de la recepción de la muestra incluso al mismo paciente en el video se le recomienda que ellos mismos pongan su nombre completo su documento de identificación y la hora a qué hora recolectó la muestra en la etiqueta del plástico de orina debemos incentivar al paciente a que haga ese trabajo criterios para la aceptación o el rechazo de la muestra procedimientos para la recepción de muestras y los criterios de aceptación y de rechazo de muestra cada rechazo de muestra debe ser registrado no se puede decir ya muestra rechazada y no tener un registro de ello por más que ustedes sepan que puede haber algún margen de error en el resultado si se rechaza esa muestra nosotros recomendamos recepcionar la muestra anotar cuál es el motivo de rechazo pero no dejar de procesar la muestra no estamos a favor de los profesionales que dicen rechacemos la muestra porque en orina en orina si un paciente tiene un problema en este caso en el sistema urinario y no pudo cumplir el volumen mínimo que ustedes exigen de digamos de 10 mililitros y te trajo solamente en todo ese frasco de 120 mililitros te trajo 5 mililitros si tú le dices no muestra insuficiente lo que él va a hacer es salir y tomar agua y llenarse de agua y va a querer llenar ese frasco hay algunos que lo llenan con agua entonces no debemos incentivar ello sino al contrario aceptar la muestra procesarla porque si hay algo patológico o sea lo vamos a ver o sea tampoco podemos cerrarnos y decir no no y no entonces si debemos tener un registro de rechazo pero no significa ello que rechacemos todas las muestras los bebitos por ejemplo es difícil recolectar la muestra de los bebés los padres de familia lo saben porque el bebé no te avisa o sea a veces te das cuenta ya hay una pequeña cantidad nada más en la bolsita y todo lo demás se derramó entonces hagamos lo posible de registrar si es que hubiese volumen insuficiente o si es que hubiese cualquier otro contaminante y ponerlo eso en las observaciones llevemos un registro para poder saber si estamos mejorando o no como área de preanalítica mas no recomendamos el rechazo en su totalidad a no procesar no incentivamos ello criterios para la aceptación ejemplos de rechazo de muestra a una incorrecta manipulación o transporte de la muestra b contenedores sin etiquetar o mal etiquetado c discrepancia entre el etiquetado y el formulario de la solicitud que diga en la solicitud dice Carlos Rivera y en el etiquetado dice Roberto Rojas no es el mismo paciente d ausencia de identificadores únicos en la muestra y en el formulario de la solicitud que no coincidan los códigos muestras mezcladas o posiblemente contaminadas que pueden afectar los resultados del análisis son algunos criterios de rechazo que puede desconsiderar para escribir en sus indicadores no para decirle al paciente que se vaya con su muestra a juntar mejor lo que se puede hacer es procesar la muestra y pedir al paciente una nueva muestra eso sí es una buena opción para poder comparar los resultados F falta de información necesaria para determinar si la muestra o la prueba solicitada es adecuada para responder en la pregunta clínica que exposición de la muestra a temperaturas extremas que afectan la estabilidad o la integridad de la muestra dices a un paciente si no traes la muestra de inmediato refrigérala ojo el paciente es capaz de ponerla en la zona de congelación porque hay cada paciente que son muy creativos uno de ellos puede ser un genio y debe decir si quiere que la busca conservación en google y puede hallar que la congelación es la mejor la congelación es la mejor y puede ser que congele la muestra de orina y luego cuando llega al laboratorio vamos a encontrar esos cristales que nosotros pensamos que son en este caso por expulsión normal del paciente porque ha congelado la muestra entonces hay que explicar de manera correcta al paciente volumen o cantidad de muestra insuficiente recipiente inapropiado daños en el recipiente de la muestra tiempo entre la obtención de la muestra y la recepción en el laboratorio confirmación del etiquetado de la muestra la identificación correcta no recomendamos etiquetar en las tapas etiquetar siempre en el cuerpo de el frasco saludo hay alguien que estornudó ahí y está con el micrófono abierto mientras no sea coronavirus no hay problema a ver continuemos el control de los cambios en la etiqueta cualquier cambio realizado por una persona autorizada con las políticas de la organización deberá documentarse si ojo somos conscientes que el etiquetado es costoso si es un costo hay que comprar la etiquetadora hay que comprar la pistolita los papeles para la etiquetadora y no todos tienen la posibilidad de poder implementar este sistema para su laboratorio pero eso no quiere decir que no lo podemos hacer de manera manual a la antigua en un libro en un registro debemos de buscar la forma de poder mejorar nuestra área pero debe estar registrado si no se registra no se puede medir eso debemos de tenerlo claro y si no se mide no se puede mejorar en la vida vamos a saber si hemos mejorado o no en la calidad de las muestras que estamos recibiendo en nuestro laboratorio clínico en base aquí no hay ningún estudio solamente van a ser opiniones el registro debe incluir lo siguiente la identidad del paciente la fecha de recolección la hora de la recolección esto les mostré ya con una imagen en una de las diapositivas anteriores ¿sí? el registro de recepción de muestras debe contener lo siguiente TM no es tecnólogo medio aquí es toma de muestra ¿sí? RM es recepción de muestra ¿sí? entonces va en un modelo que les presentamos aquí está la recepción de muestra el número el paciente el código la fecha de toma de muestra la hora de la toma de muestra la fecha de la recepción de la muestra la hora de la recepción de la muestra son cosas muy diferentes ¿sí? por eso les indicaba desde el inicio que no es lo mismo decir la muestra llegó a las 7 al laboratorio y yo reporté el resultado a las 8 una hora antes de las 2 horas que nos recomiendan ¿no? ¿a qué hora recolectaron esa muestra? se recolectaron a las 3 de la mañana porque hay personas que se levantan a las 3 4 de la mañana para ir a hacer la cola en el hospital si fue a las 4 de la mañana y ya has procesado la muestra a las 8 de la mañana ya son 4 horas ya está por encima de las 2 horas ¿no? la calidad de la muestra que se recibió el motivo de rechazo es el que nosotros consideramos que se debe clasificar como rechazo peligro que se debe procesar el personal que recepcionó esa muestra debe de llenar todos esos datos esto ya lo tenemos en claro ¿qué es lo que pasa? ¿qué cambios ocurren en la muestra de orina si no se analiza inmediatamente? la muestra de orina debe enviarse al laboratorio inmediatamente después de la recolección sin embargo esto no siempre es posible y si el retraso en el transporte de la muestra es de 2 horas o más deben de tomarse precauciones para preservar la integridad de la muestra protegiendo de los efectos de la luz y los cambios de temperatura ¿sí? no permitan que los pacientes lleguen al laboratorio desde la calle con el frasco deben darle algunas recomendaciones de cómo debe transportar la muestra del paciente al laboratorio y aquí están algunos ejemplos de lo que puede producir cuando no se conserva bien la muestra de orina pueden ser físicos químicos o microscópicos los amigos de Bolivia por favor del colegio de Bolivia si nos pueden apoyar en reproducir el video 2 3 y 4 por favor hola hola tiene relaciones sexuales 24 horas antes no debe realizar ejercicio o deporte 24 horas antes la orina debe haber estado en su vejiga mínimo 6 horas antes de la recolección si no es paciente de emergencia traer la primera orina de la mañana chorro intermedio 1 utiliza un frasco estéril de 100 mililitros o 120 mililitros 2 escriba lo siguiente en el frasco nombre completo y apellido fecha de nacimiento fecha y hora de recolección 3 lavarse las manos con agua y con jabón antes de obtener la muestra de orina 4 realizar el secado de manos con papel toalla 5 destape el frasco y no toque su interior coloque la tapa boca arriba sobre una superficie plana 6 separe bien con los dos dedos los labios mayores de su vagina y elimine el primer chorro de orina en el inodoro 7 recolecte la muestra de orina dentro del frasco retire el frasco cuando la orina alcance un volumen hasta un poco más de la mitad del volumen del frasco 8 elimine el resto de orina en el inodoro 9 asegúrese de cerrar el frasco correctamente 10 entregar la muestra en el área de recepción de muestra de orina 11 asegúrese que el personal del laboratorio clínico confirme su nombre y fecha de nacimiento cuando entregue la muestra al laboratorio estos son los 11 pasos para la recolección de muestra de orina ¿cómo sé si el laboratorio clínico me rechazará la muestra de orina? si en la etiqueta del frasco recipiente no tiene mi nombre completo y fecha de nacimiento si en la etiqueta del frasco recipiente no tiene fecha y hora en que recolecte la muestra de orina si mi muestra está mezclada con agua o contaminada con heces papel insecto u otro que pueda afectar los resultados del análisis instituto de estandarización y laboratorio clínico del perú les explicaré que es la orina de la prueba si estaba bien ese video para bebés eso ya lo vimos debe decir bebé antes de recolectar la orina si el bebé está con medicamento informe a su médico si es necesario la suspensión antes de recolectar su muestra de orina lávese las manos antes de la recolección si no es paciente de emergencia trae la primera orina de la mañana uno utiliza una bolsa recolectora y un frasco estéril de 100 mililitros o 120 mililitros 2 recostar al bebé en la mesa 3 lavarse las manos 4 realizar el aseo genital necesario a tu bebé con agua toallita húmeda o gasa húmeda después de haberse lavado las manos 5 retirar el adhesivo de la bolsa recolectora de orina 6 pega la parte del adhesivo alrededor del pene del bebé la boca de la bolsa recolectora no debe tocar el ano del bebé 7 mirar cada 15 minutos la bolsa recolectora puesta al bebé tiempo máximo 30 minutos luego cambiar la bolsa y realizar de nuevo los anteriores pasos 8 si se obtuvo la muestra retire con cuidado la bolsa recolectora 9 gire la parte de la boca de la bolsa recolectora para que no se derrame la muestra y ponga dentro del frasco estéril 10 asegúrese de cerrar el frasco correctamente 11 escriba lo siguiente en el frasco nombre completo y apellido de mi bebé fecha de nacimiento fecha y hora de recolección 12 entregar la muestra en el área de recolección de muestras de orina 13 asegúrese que el personal del laboratorio clínico confirme su nombre y fecha de nacimiento cuando entregue la muestra al laboratorio estos son los 13 pasos para la recolección de muestra de orina ¿cómo sé si el laboratorio clínico me rechazará la muestra de orina? si en la etiqueta del frasco recipiente no tiene el nombre completo y fecha de nacimiento de mi bebé si en la etiqueta del frasco recipiente no tiene fecha y hora en que recolecté la muestra de orina si mi muestra está mezclada con agua o contaminada con heces papel insecto u otro que pueda afectar los resultados del análisis instituto de estandarización y laboratorio clínico del perú gracias creo que hoy ya como ejemplo ya podemos ver en el paciente adulto y en el paciente bebé les voy a compartir ahora mi pantalla no está muy nítido pero el grupo de telegram voy a mandar en formato pdf para que ustedes puedan tener con mayor nitidez el encabezado es cómo recolectar la muestra de orina esta imagen es para pacientes adultos para varones o para en este caso niños que ya puedan puedan recolectar su muestra de orina de manera independiente o con el apoyo de sus padres en el caso de la persona también descrito el paso a paso el paso uno que debe tener un frasco estéril el paso dos que debe rotular sus datos la hora de recolección la fecha de recolección el paso tres el lavado de manos el paso cuatro el secado de manos no recomendamos el secado de manos con las secadoras por calor o ventilación sino con papel toalla porque hay estudios que demuestran la alta proliferación bacteriana en este tipo de secadoras por calor o ventilación paso número cinco el destape de manera correcta y poner la tapa del frasco boca abajo en este caso retaer y mantener expuesto el glande en la cabeza del pene y luego proceder a orinar en el inodoro el primer chorro y luego poner el frasco tratar de llenar más de la mitad todo está descrito en cada paso y luego retirar el frasco no recomendamos que el paciente inhiba o sea que deje de orinar un momento para poner el frasco sino que orine de manera natural que vea que ya salió el primer chorro y luego ponga el frasco y si ve que hay más de la mitad que retire el frasco no todos los pacientes tienen la capacidad de inhibir en este caso de manejar bien el músculo para inhibir la micción en el pleno procedimiento de la colección de la muestra de orina luego que cierre bien el frasco que se asegure de cerrar bien el frasco porque nada sirve que haya realizado bien todos los pasos anteriores y al final por no cerrar bien el frasco se derrame toda la muestra que lleve el área donde se indica que es la recepción el área de recepción de la muestra de orina que exija al profesional de laboratorio que verifique sus datos si es que es legible si es que está bien o hay algún dato que él necesita adicional en la parte inferior de este afiche ustedes pueden le hacemos el telegram lo pueden descargar y poner ustedes la dirección de su laboratorio el horario de atención el teléfono y el logo de su laboratorio nosotros lo hemos trabajado venimos trabajando esto desde mucho tiempo incluso estamos ya en la versión esta es la versión 2 porque cuando salió la ISO 2658 hicimos la modificación de algunos pasos hemos agregado algunos pasos hemos hecho algunas correcciones entonces cada tiempo vamos publicando los que ya tienen en su laboratorio igual acá esta es la versión número 2 del año 2020 estamos viendo en los afiches y los pasos para la obtención de muestra de orina correcta para las mujeres y para los bebés estos archivos van a estar de manera libre igual también voy a voy a compartir terminando aquí la clase voy a compartir en el link de telegram en el grupo de telegram los links de los videos igual los videos ustedes lo pueden descargar y poner en una pantalla en donde están presenciando porque algunas clínicas hospitales tienen algunas pantallas donde se muestran videos graciosos o de chistes para que el paciente no se estrese mucho en la cola entonces por ahí pueden poner también estos videos que van orientando a los pacientes para que ya lo pueda viendo igual también recomendamos que estos afiches puedan ser entregables a los pacientes si es que tuvieran la disposición o la capacidad económica y lo otro sería poner un afiche de estos en los baños o en un área donde tenga informes para los pacientes les voy a mostrar un ejemplo de lo que nosotros venimos realizando acá en Perú para el área de preanalítica en toma de muestra de sangre no sé si se puede llegar a ver allí tengo aquí un afiche no es esto no es un afiche delgado es un afiche grueso nosotros realizamos este entregable a los laboratorios clínicos solamente hacemos el cobro de la impresión y el envío nada más aquí en Perú el logo del laboratorio aquí está detallado todos los pasos para la toma de muestra correcta de sangre y similar a esto también hacemos para el neuroanálisis pero así de esta manera horizontal esto está vertical el neuroanálisis debe ser horizontal de esta manera son afiches gruesos que se pegan en el área de informes del laboratorio igual ustedes lo pueden hacer en su país igual cuando ya esté el afiche en el grupo de telegram ponen el logo de su laboratorio los datos de su laboratorio y pueden tenerlo en su laboratorio nadie del instituto les va a denunciar o a decir algo gracias a Dios por el momento aún sigo como director del grupo de trabajo de neuroanálisis entonces por mi parte tienen toda la autorización de utilizar toda esta información de la manera libre al contrario nos sentimos nosotros felices y alegres de que muchos laboratorios ya lo vienen impartiendo y cómo podemos monitorizar esto por ejemplo cuando les compartan los lindos los videos el de obtención de orina para mujeres ya tiene más de 7000 reproducciones en este corto tiempo que hemos lanzado vemos que los laboratorios pequeños son los que están tratando de adecuarse además al tema de la calidad y están enviando el link del video al whatsapp de los pacientes y el paciente ya lo ve una y otra vez y nos lleva al laboratorio la muestra de lo más correcta posible soy consciente de que hay hospitales acá en en Perú este uno de los hospitales en la ciudad de Lima tiene profesionales exclusivos que hacen la supervisión a los pacientes cuando van a hacer la obtención de muestras para oro cultivo pero somos conscientes también que no todos los hospitales no todos los laboratorios tienen una capacidad económica para que haya un personal de salud exclusivo para que revise así al detalle la obtención de muestras de orina en otros países el profesional un profesional de la salud está destinada a hacer la toma de muestra incluso para los bebés hay otra metodología no solamente para por esta metodología de obtención en bolsitas de recolectoras sino también por medio de de topes en la en la zona lumbar del bebito mientras otra otra enfermera lo sostiene ¿no? provocan en este caso la expulsión de la orina del bebé y lo recolectan directamente al flasco y ya no hay la necesidad de usar este las bolsitas recolectoras pero ya son metodologías digamos que para instituciones que cuentan con presupuesto lo pueden aplicar ¿sí? entonces hasta que llegue ese momento no vamos a no vamos a ver que se reducen los errores en preanalítica entonces por nuestro lado debemos de hacer todo lo posible de brindar la información correcta al paciente y aquí bueno este hasta aquí sería la clase del día de hoy y la siguiente ponencia es de la bacterióloga Marta del país de Colombia ella nos va a hablar sobre automatización en oroanálisis no se pierdan esa ponencia porque va a estar espectacular sobre la automatización ya el trabajo del área de oroanálisis o donde ya se trabajan directamente con este tipo de tubitos ahí sí obligados se usan porque el equipo solo recibe este tipo de tubos y ya se mejora también el área de la fase analítica con los equipos automatizados pero la parte de preanalítica aún depende en su totalidad de nosotros los seres humanos estoy atento aquí para recibir las preguntas y les agradezco por acompañarnos muchísimas gracias Roberto agradecemos por tan excelente ponencia que nos has presentado el día de hoy ya que muchas personas nos quedamos en que solo existe la fase preanalítica desde el momento que se empiezan a recibir las solicitudes en el laboratorio pero ya con esta presentación que nos has dado nos damos cuenta que esto no es así que esto conlleva desde que el médico hace una solicitud del paciente y cómo la va a requisitar entonces con esto vamos a dar paso a la sesión de preguntas que nos están haciendo mediante el chat para que nos hagas el gran favor de poder dar respuesta a cada una de ellas un gusto bueno aquí una de las compañeras nos dice que si les podríamos compartir la fórmula del índice capa claro las diapositivas lo vamos a ver en la página del instituto donde normalmente están ingresando para ver las clases grabadas voy a compartir este hoy día mismo el área de sistemas para que en el transcurso de la semana ya figure la diapositiva al costado del video espero que lo puedan descargar fácilmente gracias nos pregunta aquí Cecilia Fernández si la muestra es rechazada pero aún así se procesa ¿se debe solicitar una nueva muestra? por el tema de comparación de muestras y de nosotros poder dormir tranquilo y no estar soñando en que habrá sido el resultado correcto que hemos dado o no para mantener nuestra conciencia tranquila y asegurar la calidad y el resultado si se debe solicitar una nueva muestra si es que vemos volúmenes bajos si es que vemos que hay un pedazo de papel si es que alguien ve en el laboratorio que hay un pedazo de papel lo que hace es rechazarlo por completo pero yo me pregunto como ser humano viendo que no todos los pacientes tienen la comprensión de lo que puede afectar su resultado si es que hay un pedazo de papel en su muestra de orina no es consciente de ello pero si yo veo 10 10 cilindros exagerando 10 cilindros leucocitarios por campo pero la muestra tuvo un pedazo de papel en la vida voy a pensar que el papel tiene la culpa de que aparezcan 10 cilindros leucocitarios no podemos también cerrarnos en la totalidad a rechazar por completo la muestra sino al contrario les ruego a ustedes como profesionales que puedan que puedan procesar las muestras siempre en cuando anotando el motivo de rechazo en el registro para tenerlo como estadística y solicitando una nueva muestra gracias Roberto continuamos con la siguiente pregunta que es de Marta Cabañas una muestra hemorrágica donde no se puede observar los demás elementos como se debe de informar porque la tira también tiene interferencia en la lectura las muestras hemorrágicas en este caso lo vemos mayormente en pacientes en mujeres que están con menstruación si hablamos de cantidad exagerada de Matías cómo podemos mejorar la calidad de esa muestra en la descripción por descripción acuérdense he visto que muchos en los laboratorios ponen color hematúrico y hematúrico yo he estudiado gracias a Dios la primaria y nunca he visto el color hematúrico he visto el color conozco el color rojo marrón amarillo azul pero hematúrico no es una descripción de color entonces debemos de reportar el color como es o sea tal cual por ejemplo si es la muestra es amarilla pues no 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 describimos la clasificación de amarillos amarilla tenue amarillo oscuro amarillo patito o sea pongamos solo el color puro para poder lograr la estandarización y cómo podemos mejorar la calidad de esta muestra indicando al paciente que si es que está en en su en su tiempo de menstruación que pueda tener el cuidado adecuado la limpieza correcta y el uso de tampón si es que lo amerita no claro que no todas las mujeres este van a poder acceder al uso del tampón entonces que haya la limpieza correcta y la obtención de la muestra y si aún así hay contaminación de matíes por por menstruación no tratar tratar de de trabajar con la muestra sin centrifugar es la recomendación que les doy para poder ver si es que hubiera homogenizando bien en la muestra ojo tengo aquí la capita nada más del frasco lo tengo pero la homogenización muchos lo hacemos de esta manera ¿cierto? se debe homogenizar similar a las a las muestras de tubo de sangre hacer este procedimiento y de ahí utilizar la parte de la zona media directo con un pipeteo y directo a la laminilla hay otros que recomiendan hacer las diluciones dilución de la muestra también podría ser de la de hacer dilución de la muestra de un mililitro de orina con nueve mililitros de de agua estéril ¿no? para alisar los hematíes y si es que hubiese cualquier otra cristal o cilindro que es necesario reportar o sea se puede apreciar también lo pueden hacer pero recomiendo yo el uso de muestras sin diluir para disminuir la cantidad de hematíes en la muestra Giovanni ¿estás ahí? creo que se fue el audio ¿alguien de Bolivia quien nos va a apoyar con las preguntas? por favor pues ¿quieren llegar en tiempo real un plástico y el ya que tengo para el ejemplo la homogenización no debe ser este de esta manera sobre sobre la mesa debe ser como la muestra de sangre de esta manera mínimo cinco sin homogenización ¿alguien de Bolivia que me pueda confirmar si es que está activo el audio o o no por favor no veo aquí las preguntas perfecto ya puedo acceder aquí a las preguntas lo más probable es que la conexión de internet de Giovanni no haya fallado a ver voy a voy a pasar a tratar de leer este las preguntas aquí la forma de la ¿cuál es el mínimo volumen de orina que cuál es el el mínimo volumen de orina que debo recibir en un neonato la cantidad mínima para para poder trabajar en los en los tubos con extracción al vacío es de de ocho mililitros ¿sí? esta es la cantidad mínima pero en el frasco si es que yo digo ocho mililitros el la agujita no llega hasta la base del frasco sino tiene un pequeño espacio un pequeño espacio entonces yo debo indicar que debe ser mínimo mínimo veinte mil veinte mililitros en un frasco la cantidad mínima debe ser veinte mililitros y en el caso de neonatos o sea va a estar difícil de tener los veinte mililitros en este caso de neonatos la cantidad que tenga hay que aceptarla pero si es que queremos tener un rango para neonatos sería veinte mililitros y para adultos sería cincuenta mililitros porque el paciente no las trae en el tubito sino las trae en el frasco ¿sí? entonces sería la recomendación cincuenta mililitros para adultos y veinte mililitros para neonatos ojo si es que no cumple con ello solamente se anotaría en el registro pero igual se procesaría si la muestra es rechazada pero aún así se procesa se debe solicitar nueva muestra sí rechazo de recipiente inadecuado también es crucial claro que sí por ejemplo si me traen un frasco de mermelada y me da glucosa positiva en las tiras o sea no sabría si es que es por por el paciente o por por la mermelada entonces o si es que es este algún otro tipo de recipiente de perfumes que se ve de todo todo tipo de recipientes que usan los pacientes pero igual recomiendo anotar como criterio de rechazo en los indicadores igual recomiendo que se debe procesar o sea no decirles ¿sabes qué? es el recipiente inadecuado y trae otro procesar y pedir una nueva muestra si yo le indico al paciente en este tipo de frasco o si yo le doy al paciente eso sería lo ideal si pueden hacer eso sería lo ideal hola Robert ya regresé una disculpa se me fue el internet una de las preguntas que me quedó pendiente también para ti era en el caso de los pacientes neonatos a la hora de que la muestra se toma por punción suprapúbica y se extrae una cantidad muy mínima de volumen de orina que se procede a realizar en estos casos y cuál es el volumen mínimo requerido para hacer el proceso de la muestra de orina justo estaba explicando ello si es que es en frasquito para bebés el volumen mínimo debería ser 20 mililitros lo ideal el estándar pero soy consciente de que va a ser difícil también obtener esa cantidad se debe aceptar la cantidad que venga pero el estándar sería 20 mililitros para bebés y para adultos 50 mililitros en punción suprapúbica lo que venga porque no le vas a decir al médico al enfermero o al profesional que le vuelva a ser otra punción lo que venga hay que recibirlo claro gracias nos dice José desde Bolivia ¿qué pasa si un paciente que tiene una bolsa colectora los tiempos recomendables de la recolección ¿qué pasa si un paciente que tiene bolsa recolectora no cumple con los tiempos recomendables en la recolección o perdón o cuando el paciente que le ponemos la bolsita del neonato la bolsita de orina orina en ese momento y no logramos recolectar la muestra ¿qué tiempo debemos de esperar hasta volver a colocar la muestra debido a estos tiempos que se debe de dejar máximo 30 minutos la bolsa? perfecto en el afiche que compartimos indica 30 minutos los estudios indican una hora los artículos mencionan que es aceptable hasta una hora pero en el afiche nosotros ponemos 30 minutos ¿por qué? porque el paciente tiene esa tendencia a mentir ¿no? si los pacientes fueran sinceros hace tiempo que hubiéramos mejorado en preanalítica pero no el paciente tiene una tendencia a mentir entonces si nosotros le decimos al paciente mira usted puede usar la bolsita de recortar una hora el paciente lo va a tener dos horas y te va a decir sí en una hora lo obtuve obtuve la muestra en una hora mi bebé ahora y no porque no no va a querer comprar otra bolsita ¿no? entonces ponemos en el afiche media hora esperando que el paciente nos mienta y que nos diga sí media hora y al final haya pasado una hora pero ya ir incentivando esa cultura al paciente de que la bolsita recolectora solo va a ser útil en media hora y que la mamita tiene que estar viendo al bebé o el papá tiene que estar viendo al bebé cada 15 minutos como mínimo ¿no? si lo ve cada 3 minutos cada 5 minutos mejor pero mínimo o sea los 15 minutos que vea si orinó o no el bebé si mixionó o no gracias también nos pregunta Jessica García si tenemos un paciente internado con una fístula recto hacia la vagina ¿de qué manera se hace la recolección correcta para poder hacer el análisis de esta muestra? en la actualidad hay unos catéteres especiales para recolección de muestra de orina tendrían que averiguar por este tipo de catéter que son de doble salida ¿sí? porque no recomendamos usar acá en Perú le llamamos ampollas o inyecciones para succionar de la sonda o hacer una pequeña apertura ahí y succionar de ahí y luego trasvasar con esta inyección al frasquito de orina pero ya en la actualidad hay catéteres de doble salida en este caso se abre nada más ese cañito y por ahí se recolecta la muestra de orina que es lo ideal ¿no? pero si si no hay bueno hacer el procedimiento antiguo nada más y de succionar con la jeringa se llama gracias Robert igualmente nos preguntan este Jael Aguilar desde Bolivia ¿cómo se sugiere recolectar la muestra de orina en un paciente con sonda uretral? es lo mismo la sonda uretral es lo que le explicaba que haya con doble salida es lo mismo la pregunta gracias ¿qué podemos hacer en los casos en los cuales el paciente tiene que trasladarse al laboratorio y este demora entre hora y media y dos en llegar al laboratorio para poder recolectar la muestra si es que él orina muy temprano ¿qué tiempo debe de esperar para volver a hacer la recolección en caso de que se haga en el laboratorio? mínimo cuatro horas no sé si el paciente ya ya misionó igual no dejamos de procesar ojo recibo la muestra soy consciente que ya pasaron ya más de dos horas y solicito una nueva muestra pidiendo al paciente que tenga un retraso o retención de la orina en la vejiga mínimo de cuatro horas para que me entregue la nueva muestra gracias procedemos con la siguiente que es de Vicente de la isa cuando tenemos gran cantidad de muestras de orina y el tiempo de dos horas es insuficiente para el proceso ¿qué medidas debemos de tomar para realizar un buen examen para todas las muestras? en un cálculo que hemos realizado con el apoyo estadístico de un hospital de acá de Lima hemos visto que la cantidad de muestras a procesar de manera ideal en el área de neuroanálisis por cada personal de laboratorio es de 50 muestras en este caso en en un turno de de seis horas estamos hablando solo de 50 muestras en un turno de seis horas por persona o sea desde la recepción el registro el detalle de saber si está bien o no la muestra si cumple con los criterios de aceptación o de rechazo o no de hacer el examen físico químico microscópico y reportar al sistema o el integrable si es que no se tiene sistema el entregable en el resultado por escrito listo para que el paciente lo recoja del laboratorio o que lo envíen a su correo o a su whatsapp 50 muestras en un lapso de seis horas laborales por una sola persona teniendo esta base de datos bueno eso es nuestra investigación en un hospital de acá de Lima nuestra realidad no creo que varíe mucho si es que ustedes en su laboratorio hacen el conteo de tiempo desde que llega la muestra hasta que se emita el resultado pero no de una sola muestra o sea tienen que ver de la cantidad de muestras que pueden emitir ustedes en las seis horas de trabajo porque eso es por ley bueno acá en Perú son seis horas laborales para un profesional de tecnología médica que este servicio es para un hospital del gobierno o privado entonces en base a esa normativa ustedes pueden establecer también el conteo de tiempos desde que recepcionan la muestra hagan los criterios de aceptación el registro de los criterios de aceptación y de rechazo el procesamiento y la emisión del resultado hasta ahí en su laboratorio en su institución con la cantidad de personas que tienen en el área de oroanálisis tendrían que sacar esta estadística pero el dato que nosotros tenemos es de 50 muestras por seis horas de trabajo considerando una persona Muchas gracias Roberto procedemos con la siguiente pregunta que es de Judit Palomino dice que al recolectar una muestra de un paciente de edad avanzada la cual está postrada en la cama es difícil para los familiares entonces ¿qué indicaciones les pudiéramos dar para hacer este tipo de recolecciones de muestra con estos pacientes? ¿Me repites la pregunta por favor? Sí de pacientes que se encuentran en su domicilio las cuales están en cama ¿cómo le pudieran hacer los familiares para hacer la recolección de esa muestra? ¿qué indicaciones les daríamos en el laboratorio para que hagan esa recolección? Por lo general si es que no hay un personal de enfermería o de laboratorio que va a hacer la toma de muestra por punción o si es que es un paciente en este caso que sí puede miccionar pero no lo puede hacer por sí solo y va a ser el familiar en todo caso se podría utilizar las bolsitas colectoras a esperar o sea que es un paciente en estado vegetal solamente queda esperar y ir cambiando cada media hora las bolsitas hasta obtener la muestra estamos hablando de que si no hay un paciente un profesional de la salud al lado del paciente que está postrado y si es un paciente que sí puede controlar la micción solamente queda esperar con una bolsita recolectora que miccione y luego cerrar bien la bolsita recolectora y ponerlo al flasco estéril y rotularlo y transportar al laboratorio e indicarle ello al familiar pero de que un familiar haga punciones o ponga sonda catéter no no se le vaya a ocurrir pedir eso a un familiar salvo que contrate un profesional de salud para que haga ese procedimiento gracias roberto este referente a la misma pregunta nos comentan que si existen las bolsas de recolección para adultos por el momento no he visto acá en perú no he visto solamente este para pediátricos gracias pasamos con la siguiente pregunta que es por parte de Sharon dice que si quiere determinar azúcares reductores en orina con el reactivo de Benedict en el caso de que utilicen tubos con aditivos si los pueden tomar del tubo con aditivo o lo tienen que tomar directamente del frasco si hay alguna interferencia que sea conocida al momento los tubos con aditivo contienen ácido bórico y no según los estudios publicados no hay ninguna alteración de la muestra máximo hasta 72 horas en la que no hay una variación de los resultados en los analitos que detectan las tiras de orina creo que está inactivo perdón ya me escuchan ahí sí ok para culminar con la última pregunta nos pregunta Sonia cuál es la manera correcta para eliminar el sobrenadante de la orina el pipeteo tenemos aquí el tubito de orina en este caso sería contar con una pipeta acuérdense que el tubito es de 8 mililitros y si no tienen tubos con sistema vacío pueden usar los tubos de vidrio normal los tubos de vidrio o los tubos de plástico entre vidrio y plástico cuál se recomienda recomendamos el de plástico para evitar la adherencia de los cilindros o las de vidrio lo que venimos haciendo es destapar destapar el tubo si se trabaja con esto y luego decantar pero lo ideal sería tener una pipeta una pipeta de 10 de 10 mililitros una pipeta grande con un tip grande y aspirar suavemente de 8 mililitros aspirar suavemente 7.5 mililitros y quedarme con solamente con 500 microlitros y de esos 500 microlitros con dispensados ligeros hacer la mezcla eso sería lo ideal para lograrlo somos conscientes que es difícil estar de uno en uno y para esta pregunta relacionado con la pregunta anterior de que debo hacer si tengo 100 muestras de orina en mi laboratorio si es que el laboratorio tiene la capacidad de contar o de optar por la automatización que esa es la siguiente ponencia de la bacterióloga Marta sería eso una necesidad que puedan ya contar con un equipo automatizado en el laboratorio ojo no es necesario que nosotros como laboratorio compremos el equipo si ya tienes 100 muestras de orina en el laboratorio todas las empresas van a estar ahí detrás queriendo prestarte el equipo solamente le tendrías que decir a cuánto te sale el costo de la prueba de orina si te prestan el equipo sería esa contrapropesta vamos a solicitar catálogos a las diferentes empresas que venden dispositivos médicos del laboratorio y decirles si es que tienen equipos automatizados para un análisis que les puedan prestar en Perú se maneja de esa manera en los hospitales la mayoría de las empresas están tocando la puerta esperando que el hospital les elija a ellos para que presten sus equipos automatizados es raro que un hospital acá en Perú compre un equipo casi todos lo tienen en préstamo por la cantidad de muestras que manejan como los equipos hematológicos para hemograma por ejemplo si es que tengo 100 hemogramas en mi laboratorio y le digo a las empresas si me pueden prestar un equipo hematológico cuánto me van a cobrar por el hemograma y ellos me ponen un costo básico por cada hemograma y se hace la compra de hemogramas ya no se hace la compra del equipo ni de reactivos sino de hemogramas efectivas ellos nos dan el equipo ellos nos dan el control interno el control externo y lo único que nosotros hacemos es pagar la prueba efectiva claro que ellos ya tienen que asumir sus costos de gastos del control externo del control interno de los reactivos del gasto del equipo porque un equipo usado ya no lo van a vender entonces eso sería otra solución si es que tenemos ya pues más de más de 100 muestras de orina en nuestro en nuestro laboratorio muchísimas gracias Roberto por haber dado respuesta a todas y cada una de las preguntas que nos estuvieron realizando mediante el chat estas preguntas se seleccionaron para que estuvieran acorde al tema que se presentó el día de hoy por ahí tenemos algunas preguntas que fueron relacionadas al tema que se dio el día de ayer por el químico Carlos Martínez Figueroa las cuales le vamos a hacer llegar directamente a él para que le pueda dar respuesta y pues no nos queda más que agradecer ampliamente este tecnólogo médico que nos presentó este tema tan interesante y con el cual nos llenamos de conocimientos para poder seguir mejorando en nuestro trabajo del día a día por lo cual te damos un enorme agradecimiento Roberto Céspedes por esta magistral ponencia gracias Giovanni por la difusión que vienes apoyando para todos los que amamos uranálisis con la página de ustedes de uranálisis también donde se están transmitiendo en vivo las ponencias muchas gracias a ti Giovanni también a Daniel gracias a todos los participantes igual somos conscientes que no se pueden responder todas las preguntas pero en el grupo de Telegram estamos ahí respondiendo igual todos los demás expositores también están ahí acompañándonos en el grupo de Telegram pueden mandarnos por ahí sus preguntas y ahí se les va a ir compartiendo las respuestas o el apoyo de los casos que ustedes puedan tener en el día a día también estamos apoyando en las respuestas de casos que pueden haber en el grupo de Telegram de uranálisis también les les anuncio que el 11 de noviembre finaliza las clases porque en algunos afiches estaba que finalizaba el 10 de noviembre se ha agregado una clase más de microscopía el cual ya se finalizó con el químico David Velasco y por ellos se ha corrido hasta la fecha de 11 de noviembre sería la última ponencia de este curso igual si es que hay grupos de otros países a diferencia de México que ya hay personas con las cuales se ha coordinado para la entrega de unos regalos para los participantes que se han inscrito de México de Bolivia también se va a hacer entrega de un hermoso regalo posterior a 20 o 30 días después de que finalice el curso en Chile también está Diego a cargo de esta entrega pero he visto que hay muchos participantes de Colombia de Paraguay de Argentina de Ecuador les rogaría si es que pueden coordinar con el colegio profesional de ustedes para poder hacerles llegar ahí la entrega de este regalo igual también el 11 de noviembre haremos el anuncio de un mega curso de control de calidad si es que desean participar haremos lo posible de poner un precio muy accesible para que nos puedan seguir apoyando en este continua mejora de la calidad buenas noches a todos los esperamos en el grupo de Telegram muchísimas gracias buena noche Robert gracias